La 78 edición del Festival de Venecia no solo ha supuesto el regreso del mejor cine tras el habitual parón veraniego, sino que también ha servido de marco ideal para que las actrices españolas dejaran buena constancia de su estilazo. Sobre la alfombra roja de la mostra hemos visto desfilar a talentos tan consolidados como Penélope Cruz, a rostros nuevos como Milena Smith. Y a la chica del momento, Esther Espósito. Ellas y otras mujeres de nuestro país han conseguido colarse entre las mejor vestidas a nivel internacional. Y estos han sido los vestidos con los que lo han logrado la protagonista de Madres Paralelas, el próximo estreno de Pedro Almodóvar, estrenaba la alfombra roja en la primera jornada del festival para presentar dicha película. Una vez más, confiaba en la Maison Chanel, en este caso con un diseño perteneciente a la colección de alta costura Otoño-Invierno 2021-2022. El llamativo vestido, que se ajustaba hasta la cadera para después abrirse en una falda con vuelo, lazos y aberturas, adelantó la combinación cromática a la que después recurrirían otras invitadas españolas, blanco y negro, sello de la casa francesa que parece haber conquistado la mostra en esta edición, una de las más sobrias. La madrileña combinó el vestido con joyas de Chanel y un elegante y favorecedor moño bajo con raya lateral. Días después, la actriz presentaba otro de sus nuevos largometrajes, Competencia Oficial, una comedia española dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn. En esta segunda ocasión, prefirió un vestido más sobrio que, sin embargo, le valió el título a la más elegante de la noche y ya se considera uno de sus mejores looks de alfombra roja. También diseño de Chanel, realzaba su bronceada piel al tiempo que, gracias al escote, los volantes y la abertura, estilizaba mucho su cuerpo. Lo completó con un recogido alto, esta vez, joyas de Bulgari y maquillaje de Lancome. Milena Smith, la revelación desconocida hasta hace poco más de un año, No Matarás catapultó a esta alicantina de 24 años al éxito con una nominación a los Goya como Mejor Actriz Revelación. Fuera de la pantalla, Milena ha conquistado otro triunfo, convertirse en la actriz española que más arriesga, y acierta, en las alfombras rojas. En Venecia, donde presentó Madres Paralelas, volvió a dejar otra prueba de su estilazo dark con un impresionante vestido bicolor con abertura de Baalma y joyas de Bulgari. Modavinti y accesorios fantasía, los impactantes looks de Milena Smith en su debut en el Festival de Venecia. La protagonista de Elite, serie de Netflix que le valió la fama internacional, es una de las españolas más esperadas en las alfombras rojas, en las que no suele defraudar con sus elecciones de estilo. La moda italiana la ha abrazado como embajadora, y en este Festival de Venecia volvió a confiar en Versace, firma que confeccionó a medida para ella este especial diseño de tulver de menta bordado con motivos barrocos y plumas. La elaboración del vestido requirió 1900 horas de trabajo artesanal, y el resultado conquistó incluso a la propia Donatella Versace, muy guapa, estás divina, escribió la diseñadora italiana sobre el impresionante look que Esther completó con joyas de Bulgari y maquillaje de Alex Saint para Charlotte Tilbury para asistir al pase de competencia oficial. Otra española que apuesta por el blanco y negro tras la proyección, Esther acudió a la gala organizada por The Red Sea Film Festival para celebrar el papel de las mujeres en el cine, un segundo evento para el que cambió el vestidazo de sirena verde por otro todavía más sexy, obra de la firma Monot. Esta marca libanesa está creciendo de forma exponencial gracias a un estilo característico marcado por el minimalismo y las aberturas ultrasensuales. Esther optó por un modelo asimétrico en blanco y negro que combinó con sandalias de taconazo de Casa Dei y las joyas de Bulgari del look anterior. Eugenia Silva, león de oro al vestido más especial una de las españolas que más ha arriesgado en esta edición del festival ha sido Eugenia Silva, quien estaba guapísima con un diseño de Giorgio Armani Privé, una de sus firmas de cabecera para las alfombras rojas. La modelo optó por un precioso look de la colección Alta Costura Primavera barra Verano 2020 con efecto óptico, parecía llevar varias piezas superpuestas en vez de un único vestido. Tanto el plisado como el estampado enfatizaban sus curvas, mientras que el volante final sumado a las sandalias de Jim Michu estilizaban al máximo su tipazo. L. Vestido cisne negro de Marta Nieto completa este repaso de los mejores estilismos de las invitadas españolas el precioso look de payets y plumas de Marta Nieto. Perteneciente a la nueva colección de Otoño barra Invierno 2021 a 2022 de Alberta Faretti, se trataba de un dos piezas de top y pantalón acampanado que la convirtieron en la asistente más cool de la presentación de tres, la nueva película de Juanjo Jiménez que protagoniza. Una coleta pulida, grandes pendientes de aire vintage y un clutch en amarillo degradado completaron este original estilismo, digno de una alfombra roja de tal calibre como la de la mostra.